La paciencia se está agotando en Pachuca, el depender de otros resultados para poder acceder a la liguilla tiene intranquilos a los tuzos de cara a la última fecha del torneo. Donde te pones a mirar el televisor y pedís que gane uno, que gane el otro, pero si nosotros no hacemos lo que tenemos que hacer el fin de semana, no sirve nada pensar que otro equipo gane para que nos den chance. Nosotros primero tenemos que pensar en lo que tenemos que hacer nosotros. Después se verá si se da o no se da, bueno eso lo dirá el destino. Nos deja un poco desesperados porque tuvimos la oportunidad de calificar, pero bueno, creo que eso ya pasó, ahorita tenemos que pensar en Atlas, tratar de ganar y sacar unos puntos para ver si podemos calificar. La historia se ha repetido en los últimos dos partidos de los tuzos. Tras tener la ventaja ante Tecos y Jaguares, en menos de 10 minutos les han dado la vuelta. Sobre esta situación, esto piensan los hidalguenses. Ocupado y preocupado por el accionar del equipo, porque hemos podido tener algunos partidos que hemos manejado bien, pero que al final los hemos perdido porque dejamos de participar colectivamente y por supuesto que eso no solamente es una preocupación, sino mi trabajo, mi ocupación. Y por supuesto que estoy muy contento con todo esto que ha pasado. En los dos partidos no hicieron dos goles seguidos y eso no ha complicado mucho. Yo creo que falta de manejo partido, de concentración, de muchas cosas donde no pudimos manejar el resultado y cuando tenemos un resultado adverso se hace muy difícil. Damian Álvarez no practicó este miércoles al parejo de sus compañeros en el Estadio Hidalgo. El mediocampista argentino sufre de una pequeña molestia en la pierna izquierda, aunque su participación en el duelo de este sábado frente a Atlas no está en duda. Desde Pachuca Hidalgo y también es raro.